Bienvenidos a Mundo Imbécil, mi nombre es Julián Juliana, Julián es Juan Juliana. Mi nombre es Carla Nosremilvimisotti. ¿Te estás cambiando el apellido? No, nunca. Nosre contra Remilvimisotti era antes. Es la misma familia, es la misma familia, solo que a veces omito mi segundo apellido. Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo te tratas esta semana? Hoy empieza la primavera y vamos a tener en vivo todos los festejos de la primavera. Vamos a estar en vivo mostrándoles todo lo que está sucediendo en la capital federal y en Gran Buenos Aires respecto de este maravilloso día, esta fiesta de la alegría. Por supuesto, llamamos a toda la población a cuidarse y a festejar de manera responsable, ¿no es cierto? Por favor, siempre de manera responsable. Aunque sea más aburrido, festejar de manera responsable es lo mejor para cada uno de nosotros. Así es, así es. De todas formas, como somos un noticiero comprometido con la noticia, no vamos a estar mostrando festejos hasta que esos festejos no tengan un determinado grado de violencia. Cuando el festejo se torna violento, ahí lo televisamos, como hacemos siempre. Como por ejemplo, con las protestas. Nosotros no cubrimos una demanda por derechos, sí cubrimos la represión contra esa demanda porque rinde más televisivamente. Entiéndannos. Pónganse en nuestro lugar también, ¿no? Hay que ponerse en el lugar del noticiero también. En el clima está nuestro chico estrella, nuestro Golden Boy. Bueno. Urgente. Emergencia. Está pasando en este momento. Sucedió lo que tenía que suceder. Único medio. Urgente. Primicia absoluta. En instantes. Remamos. Hola. Les estaba diciendo, en nuestro clima, en el clima, nuestro chico de la meteorología. Hola. Sebastián Pintos, bienvenido una vez más. Que se pone el micrófono como nadie, mirá. ¿Qué original, Seba, tu forma de poner el micrófono? Buenos días. ¿A vos te dijeron cómo se ponía el micrófono y fue una elección tuya ponerlo ahí o algún técnico te dijo que iba ahí? Me interesa mucho. El micrófono, Seba, tenés puesto el micrófono. ¿Qué? Voy de nuevo. ¿Alguien te dijo que pongas el micrófono ahí o vos solo elegiste ponértelo? Los chicos en producción me dijeron que estoy cada vez más fachero y que el lugar correcto para aumentar la facha y conquistar a Emilce es este. Así que, vamos, vamos, que no. ¿Todo bien? No lo toques. ¿Eh? No lo toques. ¿Por qué? Bien, no, bien, bien, Seba, buenísimo. ¿Querés decir algo más? ¿Estás bien? Sí, estoy bárbaro. ¿Querés decir algo más? Que hoy vamos a hablar del clima, que es muy importante porque viene la primavera. Sí, efectivamente viene la primavera, Seba. ¿Dónde está mi pelotita para apretar? ¿Qué nos vas a contar hoy? Todos quieren saber cómo va a estar los collarcitos esos que tienen bolita para contar. Por favor, algo muy vista, algo. ¿Por qué? ¿Qué le pasa? Algo que me saque de esta ira. ¿Qué ira? ¿Qué pasó? ¿Le damos? ¡Oh! Tomá, Sebastián. Esa concha de tu madre. ¿Qué? ¿Todo bien? Capos, Seba, ¿eh? ¿Eh? Hacé esto. Hacé esto. Como Ronaldinho. Capo, Seba. Capo como tu viejo. Este pibe va a manejar todo el canal, ¿eh? Algún día. ¿Hago el clima ahora? El noticiero interactivo consta de un noticiero en donde el oyente también participa. Ustedes tienen que llamar y decirnos si las noticias son... ¿Real o fake? ¿Se entiende? ¿Qué cosa? Vamos a estar recibiendo dos personas entonces y van a competir para ver si esta noticia es efectivamente real o es falsa o como nos gusta decir, decir real por real o fake por fake. Hola. Hola. Olis. Bienvenido. ¿Cómo es tu nombre? Yo soy yo. Muy bien. No, 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 no. Porque es antes de decir Olis directamente. Es arrancar la comunicación preguntando si sos vos. Ay, mi rey, que te saludo de vuelta. Te lo acepto. ¿Cómo te llamás? Gonzo. Gonza. ¿Te dicen Gonzo? Me podrías decir vos Gonzo, pero me dicen Gonzo. ¿Gonchu? No, vale, no. ¿Gonzalete? Eso rimaría con algo, pero no sé. ¿Con qué? Con Cubilete. Muy bien. Habría que preguntarle a Seba también. Gonza. Ah, muy bueno. Seba. Seba. ¿Con qué rima? Gonzalete. Gonzalete. ¡Que te parió! Muy bien, Gonza. ¿De dónde nos llamás? De acá del laburo, estoy en la oficina. ¿Pero y dónde queda? Acá en el microcentro. ¿En qué consta el laburo? Manejo cajas, muevo cajas. Hago un poco de fuerza. Lindo, para tener de aliado. Bueno, si hay alguna emergency ahí vos tenés el dato o no. ¿Vos en el Red Dead Redemption serías el que da el dato de las carrozas para robar? Exactamente. Bueno, el de Forded, el gordo con la escopeta. Claro, exactamente. En el GTA serías el que despacha los camiones blindados, que también te da el dato para que vos los chorés, ¿o no? Sí, por supuesto. ¿Y lo pensaste alguna vez? Sí, pero nunca me cerró el porcentaje, entonces no cerré. ¿Qué porcentaje te cerraría así como para... vas a ver. Un 20. ¿Nunca te dieron un 20? ¿Nadie? ¿Ninguna banda delictiva te ofreció un 20 por el dato? No, son todos los ratos. Muchísimo menos. Delincuentes eran los de antes. Después hablamos, Gonza, yo voy a guardar tu número y vamos a hacer ahí una nueva amistad, ¿no? Nace una amistad. Sí, por supuesto. ¿No es cierto? Si me ven en algún momento, me ven que me fui a Belize, es porque toda esta comunicación fue real. ¿Sí? Si me ves en Bahamas rascándome la rodilla. Gonza, espera en línea, por favor, que vamos a atender al siguiente oyente. Hola. Hola. Hola, ¿cuál es tu nombre? Yo soy yo. Ah, no, no, no. No, 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 no. Todos lo hacen igual de mal. La... ¿Eh? ¿Cómo? ¿Eh? 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 ¿Cómo? No, hay que decirlo. Apenas uno atiende. Ese es el... Claro. ...el truquito. Antes de decir hola, es... ¿Cómo es tu nombre? Yo soy yo. Oh, bueno, buenísimo. Ok. ¿Eh? Ahora sí. ¿Eh qué? ¿Eh? 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 ¿Eh qué? Dejá de decir, eh. Respirá fuera del micrófono. Sacá el micrófono para respirar. Dale acá, dale acá, dale acá, dale acá, dale. Pero es que no puedo. Perdón, perdón, perdón. ¡Ay, Dios mío, Sebastián! Perdón. ¿Vos? Esta pelota nos salvó, nos salvó, eh. Nos salvó. Nos salvó la pelota. ¿Cómo es tu nombre? Hola. ¿Cómo es tu nombre? Hola. Santiago. Santiago. ¡Qué lindo! Como Santiago de Chile. ¡Cómo extraño! Nunca fui. Santiago. ¿Cuántos años? 21. La flor de la vida. ¿Quién pudiera? ¿Quién pudiera? Día de la primavera, 21 años y te llamás Santiago. A mí me duele la lombar porque me di una vacuna. Sí. A mí me duelen los pies ahora. ¿Una nueva? Sí. ¡Qué verga! Yo soy liviana. Mis pies de última entiendo si quieren de pronto cortar. Cortar con la labor. Bueno, empezamos a participar entonces. A mí no me duele nada. Cerrá el orto. No, perdón. ¿Eh? Perdona. No, 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 no. Quise decir... ¿Qué? Que cuando hablamos los conductores, estamos hablando. Y cuando te damos un pie y te hablamos a vos, vos hablás con nosotros. ¿Eh? Dale. ¿Entendés? ¿Un pie? Seba, ¿tenés algún dolor en el cuerpo ahora? ¿Cómo es lo del pie? ¡Ay, Dios! Vamos a empezar con el primer participante, con Gonzalo. Empieza a responder. Primera noticia para Gonzalo. Un auto voló por el aire y quedó arriba de una parada de colectivo. ¿Esta noticia es real o es fake? ¿Gonzo? ¿Gonzo? Es real. Hola, hola. Hola, ¿me escuchan? Te escuchamos. Es real. Efectivamente, es un insólito accidente vial. Un auto perdió el control y voló por el aire a punto tal que quedó sobre la estructura de una parada de colectivo a la vera de la ruta 14 en Entre Ríos. El conductor resultó herido y fue hospitalizado. Siguiente noticia, Gonzo. Presta atención. Abrió un huevito Kinder y adentro encontró una cotorra desnucada. ¿Es real o fake? Fake. Es fake, correcto. Correcto. Siguiente. Un jardinero fue a cortar el pasto y se encontró un pene en el césped. ¿Es real o es fake? Podría ser real, terminando. Es real. Un jardinero que fue a cortar el pasto a una casa de Valcarce en Provincia de Buenos Aires protagonizó un hallazgo inesperado al dar con los restos de un miembro masculino que se conservaba dentro de un frasco. Al divisar el peina en el patio de la finca, el trabajador se comunicó directamente con la policía y efectivos acudieron al lugar para poder analizar e identificar el origen de los restos humanos. Siguiente noticia y última, Gonza, para vos. Fue al casino y perdió todo. Su casa, dos autos, joyas y a sus sobrinos que también los había apostado. ¿Era la lucas ese? Es fake. Es fake, correcto. Efectivamente. Excelente puntaje. Puntaje perfecto para Gonzalo. Cuatro de cuatro, Gonzalo. No, todavía. Vamos a jugar con Santi, entonces a ver si podrá superarlo. Qué contrincante. Empezamos con la primera noticia. Ah, te toca a vos, perdóname. Estaba un poco distraída, perdón, mirándole la cara a Sebastián. Sí, no, es que Sebastián... ¿Por qué me mira todo el tiempo? No sé por qué te mira todo el tiempo. No sé por qué. ¿Podés mirar para el otro lado, Sebastini? ¿Podés? Ahí está. Exacto. Estúpido. Qué bien entró. Vamos a jugar con Santiago, entonces. Primera noticia. Un rapero se reemplazó el pelo por cadenas de oro. ¿Esta noticia es real o es fake? Fake. No, es real. Dan Sur, un artista mexicano, decidió raparse la cabeza y en su lugar sobre la piel se ha implantado a través de una cirugía cadenas de oro. Se dice que es el primer rapero en el mundo que hizo este experimento. Impresionante, ¿eh? Mirá, tiene cuatro lingotes de oro también. Es realmente impresionante. Ahora, si esta noticia es real y él dijo que era fake, quiere decir que solo tiene la posibilidad de sacar tres puntos y por lo tanto... Tenemos un ganador y es Gonzalo. Felicitaciones, Gonzalo. Por tu gran, gran sentido común al darte cuenta qué noticia es real y qué noticia es fake. ¿Estás contento, Sebi? Sí. ¿Que ya ganó? Yo estoy contento porque ya termina esto. Mirá. Y no te tengo más al lado. Hola. Hola, ¿a quién? ¿A quién saludás? Uh. ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué es eso? Eh, mirá. Técnicamente, esto todavía no terminó. Esto no... ¿El pronóstico no lo das más? Ah. ¿No querés hacer más clima? El clima. ¿Qué pasa con el clima y yo a la pesca? El clima. Hoy. Acá cuando ustedes ven hoy es porque es el día de hoy y cuando dice mañana es que es mañana. Hoy hay sol y es 21 de septiembre y 18 y 7. Esto es lo... O sea... Mucho la lectura. Mucho, ¿eh? Mirá que está todo escrito, pero le cuesta. Eh, producción. Producción, por favor. Esto iba a ser de un mes. Esto iba a ser una cuestión de un mes. Vamos a... Calmate, 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 calmate. Hay una... ¿Eh? Acordate lo que dijimos, tenés que estar tranquilo. ¿Estás bien? ¿Querés descargar? ¿Querés descargar? ¿Estás bien? Uy. ¿Qué es eso? Buenísimo. ¿Qué es, Evi? ¿Cómo? ¿Eh? ¿Qué? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué sí? Ecilo. Oh, eso tiene mi cara. Ecilo, Evi. ¡Es que te parió! ¡La puta que te parió! Bueno. ¿Eh? 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 ¡Eh! 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 ¡Oh! Bueno. Se te reparió Ahora Sebi 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 ¿Ahora? Pero no me puede pegar el... Y ahora sí me escribe Tu padre Sebastián Que te tiene tan en cuenta Qué lindo tener un padre tan presente El amor que no te dio de chico Te lo está dando ahora de grande Y nos pide que hagas el número que haces para Emilce Tu novia o futura novia Es mi novia Emilce Me dijo que el rock Me dijo ¿Esa es tu novia? Emilce Es muy parecida a Vin Diesel Es muy parecida a Vin Diesel Bueno El rock pasó de moda Yo soy rockero Soy rockero Pero también soy rapero Soy rapero Y este rap es para Emilce Que me dijo que... Ropero parece con esa camisa Que hay que... Me dijo Emilce que hay que modernizarse Aguante el rock Y el rap Dale A ver... Yo, yo, yo Yo, yo, yo Yo, yo, yo Yo, yo, yo Mi nombre es Eva Pintos El clima es lo mío La cámara me ama Y yo amo a mi tío Que pesca como nadie Que sabe de anzuelos Coloca la carnada Mientras yo le pido al cielo Por Dios que haya pique Y que el clima acompañe Porque mi tío Enrique Es probable que me dañe También amo a Emilce Aunque no la conozca Por eso yo le canto Este rap que la provoca Hola, Emilce ¿Dejaste de contestarme? ¿Qué tal ahora? Soy el rapero Más guapo A veces me critican Y yo les contesto Que a mí no me salpica Nada Me gusta mi camisa Que tiene mil botones Me hace muy fachero Resalta mis dones El clima es lo mío Y Emilce a mí me ama Aunque no me conteste Sé que le gusta mi fama Saludos a mi tío Que mira por la tele Hoy sí es tan lindo el día Vamos a pescar al muelle Yo Soy un pelotudo Yo Soy flor de pelotudo Yo Yo Soy flor de pelotudo Yo Soy flor de pelotudo Increíble ¿Podés creer que el padre Le pagó el disco Y se está yendo a grabar A Abbey Road El hijo de mi puta ¿Sabés que sí lo puedo creer? Sí ¿Sabés que sí lo puedo creer? ¿Sabés qué pasa? Sí, pasa seguido La verdad no sorprende Ganó Gonzalo Esto fue Mundo Imbécil Gonzalo se ganó Un premio increíble Se ganó Dos kilos De cremo lati Cremolati es el verdadero sabor Del gelato italiano Tradición y pasión Transmitida de generación en generación Para hacer un helado Que siempre te regala Momentos de calidad Cremolati Natural y artesanal Desde siempre Seguinos en redes sociales En arroba Cremolati helados Y en www.cremolati.com.ar Felicitaciones a nuestro ganador Muchas gracias De nada, Gonzalo Esto fue Mundo Imbécil Con el imbécil De Ceba Pinto ¿Eh? ¿Eh?